El Ayuntamiento de Zaragoza es como siempre un placer poder ayudar al sector, en este caso al turístico, al hostelero, al gastronómico, a promocionar no solamente nuestros alimentos, sino toda la cadena que se produce hasta que llegamos los clientes a degustar en la mesa esas maravillosas preparaciones. Y como decía también, queremos agradecer, como no puede ser de otra forma, a la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que una vez más convierte a Zaragoza en escaparate de la gastronomía, pero también de la sostenibilidad, que es uno de los temas fundamentales que nos preocupan en todas las áreas y como no puede ser de otra forma, ayudaremos a mitigar esa huella de carbono, en este caso en el sector turístico.